Música Estamos a unos días de comenzar con los festejos por el 24 de diciembre y con ello traemos una agenda muy navideña. Comenzando este sábado 22 de diciembre, en el Festival Villanavidad en el Foro Nochebuena, a la 1.30 y 4.30 de la tarde, se presentará la Fábrica de Santa, una obra de teatro musical que no te puedes perder. Música En el Foro Estelar, en punto de las 5.45 de la tarde, disfruta de las distintas presentaciones académicas por parte del ballet folclórico Maceguayo. Y en punto de las 7.15 de la tarde, el Grupo Octopulso realizará un concierto navideño. Música Y para este domingo 23 de diciembre, asiste al evento de clausura de este primer festival de Navidad en punto de las 7 de la noche, en Villa Navidad, ubicado en la Isla San Marcos. Música Y recuerda que como todos los domingos, el Instituto Municipal Aguascalientense para la Cultura, te invita al programa Padominguian en la calle Venustiano Carranza, para disfrutar de conciertos, talleres, artesanías, libros, discos y exposiciones artísticas a partir de las 6 de la tarde. Música Informó Ari Reyes Música 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 Música